Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Alegría Alegría Y el frate Esta noche Esta noche En el portal De Belén La Virgen Se está lavando Con un poco De sabor Se le picaron Las manos Manos de mi corazón Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche Esta noche Nace el niño En el portal De Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche Esta noche La del niño En el portal De Belén 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 Chiquirriquitín, chiquirriquitín, queridín, queridita del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño. ¡Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Gracias!